El funcionario de educación señaló que distinto a otros tiempos, esta vez las pruebas nacionales se realizarán con una estricta supervisión. Agregó que todo está listo para el inicio de las pruebas nacionales, incluso dijo que los centros educativos donde se iniciará primero ya están seleccionados. Sostuvo que la supervisión de las mismas estará a cargo de un inspector del Ministerio de Educación de Santo Domingo, la directora regional de Educación y un director de distrito. Sí, claro que sí, ya el Ministerio de Educación inicia su proceso de exámenes de las pruebas nacionales, están pautadas para iniciarse de 22 al 25 la nivel básico y del 28 al día primero la de nivel medio. Sí, salvo el día 30 que estaba previsto en la prueba nacional ese día fue pospuesta, fue rodada mejor dicho porque es el día de regocijo magisterial. Entonces es un día de alegría, de magisterio nacional y por eso decidió no tocar ese día, sino la que tocaba el miércoles, 30 a la parada para 31. El doctor está listo, ya estamos haciendo el programa, los centros de recintos, haciendo los listados de cuáles centros van a cada recinto, con un técnico de planta que estará ahí fijo. Estamos en ese asunto ahora, lo realizamos para iniciar ya felizmente esa prueba el 22 de este mes en curso. Se están tomando correctivos en ese orden, ustedes saben muy bien que aquella vez hubo también sanciones, algún personal que estaba también procesando esas informaciones. O sea que se están implementando correctivos para esta prueba nacional, creo que va a haber mucha seguridad ahora. Inclusive va a venir un fulgón, y ese fulgón estará en ese fulgón las pruebas nacionales, que serán, ese fulgón será abierto en presencia del técnico nacional, los técnicos nacionales que vengan, la directora de la región de Educación y los directores de edificios. Desde la redacción de Arconoticias, Diógenes Rodríguez.